Solo los estudiantes que quieran ingresar a una universidad pública deberán presentarse al próximo examen nacional de educación superior. En el colegio 24 de mayo de Quito, los talleres de inducción comenzaron este lunes. Como la prueba no es de conocimientos, se realizan ejercicios de razonamiento. En la parte verbal, sinónimos, antónimos, analogías que deben hacer, en la parte abstracta, cómo van girándolas, cómo van girando las figuras, cómo una situación usted puede ver desde distintos puntos de vista. Adicionalmente, los estudiantes deben realizar tareas complementarias en el hogar y pueden practicar en pruebas virtuales en la plataforma Jóvenes del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. El objetivo es que los postulantes se familiaricen con el ENES para que los nervios no afecten su desempeño el día de la evaluación. Sí, hay un poco de nervios con respecto al examen, pero con la preparación que nos van a brindar los licenciados, creo que va a ser de mucha ayuda. Para completar la preparación, el Ministerio de Educación planificó tres simulacros previos a la prueba en cada una de las instituciones educativas. El primero será este sábado 28 de febrero. A mí me parece una excelente idea de parte del gobierno y de parte del colegio, porque no todas tampoco recibimos lo mismo en los preuniversitarios o algunos no están en preuniversitarios. Y así pueden entrar personas que no tienen buenos recursos a universidades que son muy prestigiosas, con solo su esfuerzo. La evaluación definitiva será el 21 de marzo. Quienes aprueben podrán postularse y participar en la etapa de asignación de cupos en el Sistema Superior Público. Vanés Servaz, Ecuador TV.